Música Fuera del campo, el Tenerife sigue planificando el futuro inmediato y cerrará próximamente la vacante dejada en su dirección deportiva por Juan Carlos Cordero. Según fuentes del club, aún hay dos nombres sobre la mesa, uno de ellos es el del tinerfeño Mauro Pérez, quien coincidió con Ramis en el albacete e incluso cesó en el cargo al tarraconense. Ramis no ha querido valorar su posible llegada y no vincula su continuidad a que se firme a un director deportivo u otro. Tras una racha de, creo que fueron 11 jornadas, 3 empates y el resto de derrotas, pues bueno, tuvimos que tomar la decisión de cesar al míster, pero creo quizás que a lo mejor tenía que haberlo hecho un poco antes. Lo que está más alto en mi cabeza para tomar una decisión es mi rendimiento. Uno no toma una decisión solo por un aspecto, tiene que hacer una composición del lugar en todos los sentidos, pero la que más pesa es esta, que es la que os he comentado desde el principio. Y tras la jornada de descanso de ayer, la Unión Deportiva Las Promas ha vuelto hoy al trabajo en Barranco Seco con noticias negativas, la lesión de Florin Antone. El club ha publicado hoy el parte médico, padece una fractura en el tercer metatarsiano del pie izquierdo, fruto de una contusión en el entrenamiento del martes. Por lo pronto se perderá el partido del lunes ante las bases, de quien sí estará es Álvaro Jiménez, que no ve motivos de preocupación en la marcha del conjunto amarillo. Aunque este bache no cambia sus planes ni métodos. Lo que te va a llevar al objetivo es estar lo más normal posible toda la semana, estar lo más tranquilos y hacer lo que hemos hecho hasta ahora, porque ni antes éramos los mejores ni ahora somos los peores. Cedido hasta final de temporada en el conjunto amarillo, está contento con el rendimiento del grupo. En la primera vuelta hemos jugado casi todos un montón, en esta segunda pues bueno, ha habido un poquito menos derrotaciones, pero yo creo que el equipo juegue quien juegue lo ha hecho genial. Y tendrán que seguir haciéndolo, porque de los nueve partidos que les quedan por disputar, cinco de ellos son ante rivales directos. Mejor jugar contra ellos que estar mirando su partido, a ver cómo queda. Yo prefiero jugar contra ellos y creo que se nos da bien jugar contra la gente de arriba, no tenemos ningún miedo. El Albacete será el primero de ellos en poner a prueba una unión deportiva que busca reencontrarse. Y nueva salida de la UDG Tenerife que visitará mañana al Villarreal B. El conjunto de José Herrera busca su cuarto triunfo consecutivo para dejar amarrada la permanencia de modo matemático y seguir peleando por alcanzar la sexta plaza en la Liga F. Con muchas ganas, estamos muy contentas de estas tres victorias seguidas. Queremos la cuarta por supuesto y nada, ilusionada de un partido bonito contra un rival que hace un juego bastante interesante también. Así que trabajando un duro esta semana. Vamos a por esa sexta plaza que la tenemos ahí cerquita y luego lo que venga, bienvenido sea. Misa Rodríguez ha vuelto a ser convocada por Jorge Vilda para los dos próximos partidos de la selección española frente a Noruega y China. Aunque la noticia en la lista es el regreso de Irene Paredes, una de las rebeldes del vestuario. Recuerden que exigía cambios en la federación, en la selección y que parece haber dado de algún modo el brazo a torcer. Duelo de altura el domingo en el Santiago Martín a reventar seguro que sí. Y el vuelo de Tenerife, cuarto en la clasificación, recibe al Barcelona que es segundo con la intención de colocarse a un solo triunfo de los azulgrana. Después de la derrota frente a Lenovo Tenerife, el Gran Canaria jugará mañana ante el Real Betis y en casa. Los claretianos, séptimos en la liga, con 14 victorias y 10 derrotas, intentarán multiplicar sus opciones de play-off. Será su tercer partido liguero, Sinjak Alakovic, recuerden en la cancha por sanción. La clave del partido pasa por que seamos capaces de reconocer lo importante que es este partido. Porque Betis es un equipo que ha cambiado muchísimo, que se ha reconstruido completamente. Cuando jugamos en casa ese ambiente es especial y sí que para los jugadores es un aspecto básico, que venga la gente y que cada vez seamos más. El Tenerife, el Ibis Laguna y el Guaguas buscan este fin de semana clasificarse para las semifinales de su categoría del vóleybol. Los de Camarero tienen parte del trabajo hecho tras la victoria por 3-0 ante el ANAL MB en el primer partido. Esperan cerrar la eliminatoria mañana mismo a partir de las 12 en el Centro Insular de Deporte. Había unos nervios ahí de que empieza el play-off, la gente está con la incertidumbre después de no haber conseguido ese objetivo de la Copa de Juego y con los nervios normales después de empezar los play-offs. Pero bueno, el equipo está con ganas, se quitó un poco los nervios, luego disfrutó más del juego después de haber conseguido el primer set. Y sí, un poquito eso, marcar nuestro hacemos en el primer momento y marcar las diferencias que hay. Y el Tenerife, el Ibis Laguna, jugará mañana a las 6 el segundo partido de la serie de cuartos de final por el título de Liga. Tras haber caído en el primer partido ante el Kieles o Cuellamos, las de Diego Juan Diego García, y tienen ahora la obligación de vencer para poder jugar el domingo un tercer partido de desempate. Hoy dio comienzo en Fuerteventura el torneo de selecciones juveniles Pancho Camurria, que conocerá a su ganador el próximo domingo, una final que veremos en directo en Televisión Canaria. En el Terrero de Antigua también veremos en acción durante el fin de semana María Asensio, lo mejor del futuro de la lucha canaria. Sí, Armando, y en estos momentos descansa la sede del Pancho Camurria 2023, este Terrero de Antigua que vive con emoción desde esta mañana este torneo con esa luchada inaugural que enfrentaba a la actual campeona Tenerife que vencía por 5-12 a la selección juvenil de La Palma. Ya durante esta tarde, en poco más de una hora y media, la anfitriona Fuerteventura se verá las caras con Gran Canaria, y seguido Tenerife se enfrentará a Lanzarote. Mañana se cerrará la fase de grupos por la mañana con la luchada entre Lanzarote y La Palma, y ya durante la tarde, a partir de las 5 de la tarde, se disputarán aquí en este Terrero las semifinales. La gran final, ya lo decías tú, el próximo domingo a partir de las 12 del mediodía, y todos aquellos que no se puedan acercar hasta este Terrero de Antigua podrán seguirla en directo en el programa Terrero y Gloria de aquí, de Televisión Canaria. El domingo el campeón del Pancho Camurria, pero quien celebró anoche el título de campeón de Lanzarote fue el Tías, que se impuso por 12-10 al Yaisa en el torneo insular de segunda categoría. Vieno hasta la bandera en el Ulpiano Rodríguez, el título en juego y los bregadores de ambos equipos concentrados en ganar el título. El Tías tenía claro que la mayor de las fortalezas de su rival residía en Andrés Guillén, al cual supieron desactivar y de esta manera meterse el título en el bolsillo. Se nos fueron ellos por arriba, me dejaron solo, que era el planteamiento de ellos, y hoy no me salió la lucha, lo intenté. Hubo muchos pasivos que se traducían en luchadores eliminados de ambos equipos, pero también hubo grandes y decisivas luchadas, como las protagonizadas por Juan Luis Goya, uno de los héroes sobre el terrero. Hombre, la lucha es bastante bien, un trabajo en conjunto, como se ha visto, la lucha ha subido parejita, los compañeros han cumplido. Alegría en días que este año se proclama ante su afición como un justo vencedor. Y esta mañana nos despertamos con la noticia del fallecimiento de Juan Barbusano, un referente de la lucha canaria considerado uno de los mejores de su época y de los luchadores más completos de la historia. Un deportista que será recordado por su dedicación y compromiso con el deporte vernáculo. Juan Barbusano, según los grandes luchadores de Canarias, de todas las islas, Lanzarote, Fuerteventura, Las Palmas, dijeron que en el siglo pasado y en lo otro anterior, de que ellos conocieran, no había habido nunca un luchador tan limpio, tan noble y tan efectivo en la lucha canaria. Juan Barbusano, ayer decía yo que era un espejo, era el espejo en el que siempre, cada vez que hay un luchador bueno que aparece en Canarias, un futuro luchador, siempre lo ponemos y lo miramos en ese espejo para ver si de verdad llega a la esencia, a la nobleza, a la calidad que tenía Juan cuando estaba en el terreno. Como luchador era bueno, como persona noble y como deportista de lo mejor que ha habido. Ayer se fue una leyenda y nos deja para la historia de la lucha canaria pues infinidad de anécdotas, infinidad de luchadas, infinidad de comentarios. Así que de Juanito, como luchador, todos los que lo conocimos fue lo mejor que hubo en nuestro terreno. Juan Barbusano, una auténtica leyenda. Bueno, más Deporte Vernáculo después de la suspensión del pasado fin de semana. Este sábado se espera que por fin arranque la temporada de Vela Latina Canaria, de botes con el concurso memorial Vela Latina de la Copa de Gran Canaria. Y en tenis, Carlos Alcaraz ya está en semifinales del Master 1000 de Miami tras vencer en dos sets y con mucha autoridad a Taylor Fritz. Un día más deleitó al público, al que levantó de sus asientos con su despliegue físico y un tenis vistoso con un exuberante repertorio de golpes. Esta madrugada, el ya considerado como el nuevo clásico del tenis mundial, Carlos Alcaraz, Yannick Sinner por un puesto en la final. Y en Fórmula 1, Fernando Alonso lideró los segundos entrenamientos libres del Gran Premio de Australia, marcando el mejor tiempo. El asturiano completó el recorrido de Albert Park en un minuto y 18 segundos, superando así a Leclerc y Verstappen. Una sesión complicada con la lluvia como gran protagonista. Programa Olímpico. La próxima edición de Canariaset Deporte, parte de la Isla de los Volcanes, el lugar donde el medallista olímpico Ray Zapata comenzó a practicar gimnasia. Y donde tres componentes del club Isla de Lanzarote se encontraron con la élite de este deporte. Fue en Miami y no volvieron de vacío. Así finalizamos. Ahora llega el tiempo. Esta noche, más deportes con Leo Santisteban. Feliz fin de semana. Adiós. Adiós.